Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da, como siempre, mucho gusto estar en Tlalpan, en nuestra casa. Queremos a las 16 alcaldías, pero pues ni modo, aquí vivimos en Tlalpan y tenemos mucho de nuestro corazón aquí. Así que me da mucho gusto estar aquí, gracias, Pati, las dos Patis, Pati Aceves y Pati Ruiz Sanchondo, por este evento. Y muchas gracias y felicidades a la Procuraduría Social por el excelente trabajo que está haciendo. Como bien dijo Pati Ruiz Sanchondo, este… Gracias. Como bien dijo la Procuradora Social, este programa de apoyo a las unidades habitacionales lo creó en su momento el licenciado Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Y el objetivo de este programa fue atender principalmente las áreas comunes de las unidades habitacionales. Históricamente las unidades comienzan a pasar los años, empiezan a tener problemas de mantenimiento mayor, por la situación económica y por diversas razones, empieza a abandonarse principalmente las áreas comunes. Y como son áreas privadas, entonces formalmente no puede haber obra pública en áreas privadas, la ley de obras no lo permite. Entonces diseñó esto como un programa social que permite entregar recursos a los administradores o en su caso asambleas de condóminos, de habitantes de las unidades habitacionales. Ahí se elige quién ejecute el recurso, quién vigila el recurso y se elige sobre todo a qué destino va el recurso. Entonces fue diseñado en aquella época, continuó el programa y particularmente en la administración pasada, como muchos de los programas, pues se fueron orientando para la compra del voto, que si eras de mi partido te doy recursos, que si no eras de mi partido no te doy. Se distribuían recursos por departamento, lo cual en realidad no tiene sentido, porque lo importante es que esté todo el recurso junto para poder invertir en lo que realmente se requiere. Entonces ahora recuperamos en cierta forma el programa original, pero como Patti ya había estado en la Procuraduría Social y conoce muy bien la ciudad, pero en particular las unidades habitacionales, hicieron nuevas reglas de operación que permitieron atender a unidades más pequeñas, a conjuntos habitacionales, porque hay su diferencia entre unidades y conjuntos habitacionales, atender conjuntos que se hicieron en el sismo del 85 y que ya tienen problemas de mantenimiento. Entonces en realidad se abrió y como bien dice Patti, el programa no sólo tiene el objetivo de entregar recursos a partir de las necesidades de cada unidad y a partir del tamaño de cada una de las unidades o conjuntos habitacionales, sino tiene también como función organizar a quien vive en las unidades habitacionales. Entonces es la mejor manera de decir confiamos en ustedes, la ciudadanía es honesta, porque cuando se entregan los recursos es cuando más se alargan y cuando están ustedes realmente vigilando que realmente se hagan las obras que se tienen que hacer, confiamos en ustedes y es cuestión nada más de ponernos a trabajar conjuntamente gobierno y ciudadanía, en particular vecinos de unidades y conjuntos habitacionales, para invertir de manera adecuada en estos espacios. Adicionalmente estamos generando convenios con las alcaldías para que nos ayuden también a la poda, a la sustitución de luminarias, que muchas veces no pueden hacer tampoco quienes viven en las unidades porque se requiere equipamiento especial, sobre todo para los árboles altos o para cambio de luminarias, etcétera, que ya estaremos firmando aquí con la alcaldía en su momento también el convenio, que ya lo hemos firmado prácticamente con todas las alcaldías. Entonces, este año le dimos práctica más del doble de lo que tenía el año pasado el programa, eran 110 millones, aunque nada más se habían ejercido 93 y este año tiene 240 millones de pesos para beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. Y este recurso también tiene el objetivo de generar organización y comunidad. Yo cuento muchas veces en estos eventos de las unidades habitacionales que en la ciudad, quienes vivimos en la Ciudad de México, somos un pueblo muy solidario. Cuando hay un sismo salimos todos a darnos la mano, cuando hay algún problema salimos a darnos la mano, pero a veces en la vida cotidiana se nos olvida cuidar al vecino, se nos olvida dar los buenos días, se nos olvida generar lazos de solidaridad que son los que nos permiten vivir en comunidad, que si dejaste la basura afuera, que si te estacionaste en la línea donde yo me tenía que estacionar, que si no pagaste las cuotas. Y eso va generando conflictos que en realidad son muy fáciles de resolver si todos ponemos de nuestro lado. ¿Qué es parte de lo que yo pienso en la ciudad? La ciudad en realidad es la casa de todos. Si lo vemos así, nos comportamos de manera distinta. A veces pensamos que nuestra casa es de la puerta de nuestra casa, de nuestro hogar hacia adentro. Y se nos olvida que también es nuestra casa de la puerta de nuestro hogar hacia afuera. Y que si todos contribuyéramos a no tirar basura, a comportarnos adecuadamente cuando vamos en nuestro vehículo o cuando vamos en el transporte público, entonces generaríamos lazos de solidaridad distintos. Entonces, tenemos que pasar de nuestra solidaridad en momentos difíciles a la solidaridad cotidiana y al apoyo mutuo cotidiano. Y por eso este programa es tan importante. Quiero también comentarles que así como está este programa, diseñamos un programa muy similar en las escuelas públicas de la Ciudad de México, preescolar, primaria y secundaria. Este año ya llevamos dado el recurso a los padres y madres de familia en el 75 por ciento de las escuelas públicas y lo hicimos igual. Se hace una asamblea de padres y madres de familia, se elige una comisión ejecutora, una de vigilancia y entre todos deciden el recurso que se les da para qué tiene que utilizarse. Y ha sido todo un éxito este programa porque es lo mismo, son los padres y madres de familia, quienes saben qué problemas hay en la escuela de mantenimiento menor y nos ayudan a alargar el recurso y no destinarlo a veces a empresas que no necesariamente hacen de manera adecuada los trabajos. Ha sido tan exitoso este programa que ya el presidente de la República lo quiere hacer en todo el país. Se llama Mejor Escuela. Y este programa tiene un presupuesto similar, poco más, casi 300 millones de pesos. Igual le hemos destinado mucho recurso a educación a partir de este año. Dimos el doble de apoyo a útiles y uniformes escolares para preescolar, primaria y secundaria. A partir de este año entra un programa piloto para dar alimentos calientes en algunas escuelas y a partir de 2020 queremos que preescolar y primaria todos tengan al menos un alimento caliente, que sea nutritivo para beneficio de nuestros niños y nuestras niñas. Y además hicimos una beca que va a empezar en septiembre, que se llama Mi Beca para Empezar. Antes había una beca que era solamente para los niños y niñas que tenían 9 y 10 de promedio y se llamaba Niños Talento. Pero para nosotros no sólo los niños de 9 y 10 de promedio tienen talento, todos tienen talento en esta ciudad, particularmente los que van a escuela pública. Entonces, a partir de septiembre se les va a dar una beca universal de 330 pesos a todos los niños y niñas de primaria y secundaria pública de la Ciudad de México. Es poco recurso, pero es para todos y es para todos y ayuda principalmente a las madres de familia. Igual va a haber cinco preparatorias más, este año ya se inaugura una en Gustavo Amadero para este ciclo escolar. Va a haber otra en Tlalpan, pero en la parte alta, en la de los pueblos, en San Miguel o Santo Tomás, Ajusco y en otras tres alcaldías. Y creamos una nueva universidad, se llama Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, ya existe la UACM, pero acabamos de crear una nueva universidad que la hicimos en conjunto con el Politécnico y la universidad, de tal manera que muchas carreras universitarias van a poder salir los jóvenes con título de la Rosario Castellanos y del Poli, o de la Rosario Castellanos y de la UNAM. Ya existe un primer plantel que ya inauguramos, que está también en la Alcaldía de Gustavo Amadero y hay otro en la Alcaldía de Coyoacán, vamos a ir ampliando y este año vamos a dar atención alrededor de ocho mil jóvenes que antes no tenían oportunidad de estudiar y vamos a irlo ampliando en diversas modalidades, presencial, semipresencial o educación a distancia. Pero lo que queremos es que ningún joven que desee estudiar la universidad se quede sin escuela, porque es falso que no puedan pasar el examen de admisión, en realidad es que no hay suficientes universidades ni en la ciudad ni en el país y en eso estamos colaborando con el gobierno federal. Así que es parte de lo que estamos haciendo, es un recurso muy importante, lo que se invierte en educación jamás nos vamos a arrepentir y estamos también destinando mucho recurso para agua potable, para movilidad, sobre todo transporte público, creemos que la mejor inversión es en transporte público, estamos adquiriendo autobuses de RT-Petro, le buses, estamos haciendo un cablebus, que es como un teleférico, pero más robusto, también en Gustavo Amadero, ya los vamos a iniciar en Iztapalapa. En fin, es el cambio. ¿Por qué es el cambio? Porque uno se pregunta ¿y por qué antes no se hacía todo esto? Pues muy fácil, cuando se acaba con la corrupción y los privilegios de los altos funcionarios, hay recursos para destinárselos a la gente. Así que de eso se trata el gobierno de la Ciudad de México, de eso se trata la innovación y los derechos. Muchas gracias a todos y a todas y ya los atiendo al tema del metro ahorita. Gracias.